El organismo público local electoral de Veracruz adeuda a todos los partidos políticos tres meses de prerrogativas, lo que pone a los partidos en una severa crisis económica, informó el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, José de Jesús Mancha d'Arcón. Explicó que esta crisis financiera impide llevar a cabo los procesos electorales internos. La falta de recursos afecta el proceso interno de selección de candidatos municipales y actividades ordinarias como la realización de cursos obligatorios y supervisados por el INE. La falta de cumplimiento por parte del Ople ha llevado al Partido Acción Nacional a interponer tres recursos de apelación en contra de la omisión del organismo electoral ante el Tribunal Electoral de Veracruz. Las sentencias han sido favorables y se ha ordenado el pago inmediato. Sin embargo, el Ople ha incurrido en desacato y el PAN ha tenido que interponer los incidentes correspondientes. Señaló que la situación en la que se encuentran los partidos es responsabilidad del organismo público local, pues cuando dejaron de recibir los recursos no dijeron ni hicieron nada para exigir el pago al exgobernador y prófugo de la justicia Javier Duarte de Ochoa. Por supuesto. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando el Ople dejó de recibir recursos por parte del gobierno de Javier Duarte, ellos debieron de haber acusado esa omisión en los pagos. Y no lo hicieron quizá por temor, quizá porque dijeron no me quiero meter con el gobernador y pues dejaron pasar el tiempo. Entiendo que tenían ahí algunas reservas que poco a poco se han ido acabando. Y es que dijo, no solo se trata del Consejo Estatal, pues detrás hay 212 comités directivos municipales, los cuales son los más afectados, pues las prerrogativas se utilizan para el pago de los servicios. Tienen que pagar la renta, el agua, la luz, el teléfono, la secretaria, que es lo básico con lo que puede subsistir un comité directivo municipal y que en estos momentos los partidos políticos no estamos proveyéndolos de esos recursos. Informó para OYTV, Termitsel Miranda.